Hey guys, Judy aquí de nuevo con ustedes para otra edición de A La Moda y hoy les tengo algo completamente diferente de los otros porque today me dedico a mis chicos. That's right, I can't forget about my Latin men out there y por eso nosotros tenemos al talentoso Galloway Velazquez, quien es el man of all trades, diseñador, estilista y modelo. Galloway, gracias por estar aquí conmigo hoy en A La Moda con Judy. Es un placer tenerte aquí en nuestros estudios. Muchas gracias por tenerme hoy. Bueno, esto también es para mis chicas que toman en nota because the holidays are around the corner girls and you may want to take notes and some tips on what's gonna happen. Cuéntame hoy un poco de lo que estamos viendo esta temporada de otoño y lo que vamos a estar viendo para la primavera de Men's Fashion Wear. Hoy lo que estamos viendo es bien, es una moda bien diferente, clásico y también casual a la misma vez. Ok, so como es una mezcla, it's a little mix. We're seeing a little bit of casual slash mixing in with classics. Ok, so one of my questions was what accessory does a man need to have? ¿Qué accesorio tiene un hombre que puede utilizar durante todo el año? Durante todo el año lo que pueden tener es un bow tie que siempre está a la moda en el otoño. Otra también es un blazer o un light jacket que siempre se usa también y botas, siempre unas botas de casualidad. Ok, so vamos a ver un poco el modelo que tenemos aquí que nos está mostrando, la chaqueta y también el lazo que es el bow tie que está muy de moda esta temporada y la de primavera también que viene. So explain to me a little bit about this line, who is this from? Lo que tiene a ver es una línea de classic gentleman's boutique que es aquí en locally in Tampa. Owasso es un sitio que es local aquí en Tampa. Muy interesante y es muy, 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 muy bien para saber porque nosotros no hemos visto muchas cosas así de fashion en Tampa, so it's really nice to have that here. Sí, lo que anda es un plated blazer, también anda el básico white que siempre es algo que es a la moda. The classic white shirt que cada hombre debe tener en su closet y inclusamente esa era mi próxima pregunta. What are the must-haves que un hombre debe tener en su closet? Como si va a salir a comer o a una cita o a, even to an interview. So, a classic white shirt is one of them, I assume. También es el, el blue, los colores básicos que son los blue, los blancos, los negros, también los, los bow ties. Si siempre está usando el bow tie, puede usar el necktie. No, no exagerando mucho, pero, you know, just taking it down a bit. You know, si siempre usan un bow tie, tal vez cambiándolo en un necktie, como anda Tyreek que anda un necktie. Ok, vamos a ver lo que tiene Tyreek puesto. Explícame un poco de lo que tiene puesto Tyreek. Lo que tiene Tyreek es bien clásico. El necktie, también la flor que tiene que es bien trendy right now. It is trendy and I do like it. El big bow tie or necktie que anda, lo puede ver que está bien. Eso está regresando de moda porque yo me acuerdo que no hace mucho tiempo se usaba the, you know, the more euro style, the skinny tie, y ahora está regresando de nuevo, the more loose, yet big necktie. So, that's a great combination. Y eso lo pueden usar también, yo creo que no solamente para una entrevista de trabajo, si tienen algo más corporativo que atender o asistir, debo decir. También porque se puede usar para las navidades, ahora que vienen los holidays. If you're, guys, if you're meeting the in-laws for the first time, this may be a good outfit to consider. And, well, thank you, Terry. So, that was a really, really great outfit put together. También esto es el mismo diseñador. Sí, todo el mismo diseñador de Classic Gentlemen, que está localizado en, en la esquina de Hillsboro y La Florian. Great. Ok, bueno, otra cosa que quería saber, para los que no son tan fashion forward or fashion savvy, ¿cómo un hombre puede hacer algo sencillo into something trendy? Eso es, también como estábamos hablando, las flores que están saliendo, también con el bow tie, con el necktie, el lighted blazer, or, you know, your jackets, todo eso. Los jackets, y también las medias. Ahora se están usando mucho las medias, a little bit... Trendy. A little bit trendy. Yo creo que... Tienen una puesta. Bueno, you guys can't see it, but I will post a picture on it on my Facebook page. Bueno, vamos a ver quién es nuestro próximo look. Lo que tenemos hoy es Alex, que tiene un... almost like a burgundy velvet. And that's a very good... Este color, gente, como hemos estado hablando toda esta temporada, es un color de otomio. Este es el color... This is like the hot, fall color right now. The holiday, yeah. Y también es la textura que estamos viendo. Es bien, una textura bien light, tú sabes, que se puede poner también... You can combine it with different... Combinarlo, sí. Ajá, combinarlo con diferentes... Colores, sí. Me encanta también que... I like the added touch of the pink. El rosado sí le dio como un toque más trendy. No creen. Pero bueno, sí, yo creo que... Para algo más casual, que... Cómo podemos... Si que... Para los chicos como Pico, Pico no les gusta vestirse mucho. Ok, les gusta ponerse las cosas un poco más casual. Cómo podemos hacer? Qué recomiendas? Qué me aconsejas para esto? Así como vemos en Finwick. Ok. He toned it down a bit. Lo que tenemos es también el blazer, que le ponimos el blazer. El color, lo que le tiramos es el shirt que está abajo con el blue, and it has the different colors on it. Right, tiene los colores que estabas hablando. Los colores. Los azules. Tiene también el burgundy ese que está súper de moda para el otoño. Y yo creo que también el principio de la primavera también vamos a estar viendo estos colores también. Así estamos. Y, you know, he paired it with a pair of boots at the same time. So, that was like the trendy yet hip side to it and casual. Very nice. Bueno, guys, muchas gracias por mostrarnos eso. Awesome traje. And thank you so much for coming on A La Moda con Judy 2. Eh, quisiera invitarte de nuevo para regresar con nosotros de tu línea, porque también Galloway, si no lo saben ustedes, tiene su propia línea que muy pronto vamos a ver, ¿verdad? Si. Ok, so, ¿a dónde está localizado otra vez esta tienda? The Men's Wear. The Men's Wear está en La Florida y La Hillsboro, en la esquina. Ok, great. Bueno, vamos a ver una vez más el look de los muchachos, todos juntos. Me encanta. So, tenemos el holiday look. Ajá. We have a business corporate look, a casual look, and just a very well put together look to impress, you know, the ladies. Yeah, for any occasion. For any occasion. So, bueno, guys. Acuérdense. Y también mis fashionistas, no solamente mis guys. Si les gustó lo que vio aquí hoy, no deje de visitar mi página de Facebook, A La Moda con Judy, para la información de Galloway y también de A Haley Boutique, nuestro sponsor que hace todos los looks míos como este posible. Siempre un placer trayéndole lo último de la moda. Regresamos con más. Buenos días, latinos.